Te busqué y también te llamé para invitarte a cenar Ahora que volverás, si no vienes, mañana volverás Porque sé que vendrás, te invitaré a cenar Si no vienes, mañana me enojo contigo Aunque quiera, sé que no podré No aguanto más esta situación Porque tú mandarás ya mi ilusión Ya mi ilusión Gabriel Suárez, opción 16 Gabriel Suárez Gabrielito podrá hablar de la mejor ¿Cuál va a pedir? ¿La mejor, la peor o ninguna? O alguna en especial Eh, la peor ¿La peor nota? ¿Quién puso la peor nota? La peor nota para Gabriel la puso Janet Poloan Veamos qué nota puso Janet Poloan Y yo además le pregunto por qué Un 4 ¿Por qué Janet? Porque se desestinó ¿Ya? Por eso Sí Muy bien Esa es la peor nota No se va a ver el resto Y yo...